¿Qué es la belleza? Por tratarse de las principales víctimas de los conceptos culturales relacionados al tema, llegan para lucir mejor. Esta vez no se trata del uso de tacones, las cirugías plásticas ni las depilaciones, sino de las uñas. ¿Qué es la belleza? El cáncer de piel es la forma más común de cáncer. En México, en promedio, 16.000 personas lo desarrollan al año, un número alarmante que podría reducirse si se toman a consideración algunos puntos de cuidado como la disminución de la exposición solar, las camas de bronceado y, ahora, la aplicación de gelis. De acuerdo con el INSS de Sonora, es recomendable aplicarse bloqueador media hora antes de exponerse a los rayos UV. Sin embargo, para reducir en su totalidad el riesgo, es mejor dejar de practicar este tipo de actividad. Ahora bien, no se trata tanto del gelis como la exposición misma a los rayos, los cuales pueden desencadenar cáncer considerando el pasado de la persona, que tanto se ha expuesto a los rayos del sol, la edad, el historial de la familia e incluso el color de la piel. El cáncer de piel es el crecimiento de células anómalas de la piel causado por la exposición a los rayos ultravioleta, lo cual desencadena mutaciones en las células de la piel que producen tumores de varios tipos como los de las células basales, escamosas y melanomas, este el más grave pero el menos común. Las mujeres son el principal mercado del uso de gel en las uñas y muchas otras formas de poner en riesgo la salud. Por ejemplo, en muchas ocasiones se ha hablado de, las consecuencias negativas que utilizar tacones altos trae para el cuerpo de las mujeres como desequilibrio en los pies que puede causar lesiones en los tobillos después de algunos años de uso. Gracias por ver el video.